La vea ya se levantó levemente, pero la situación sigue estando crítica. Tenemos varias empresas que quieren arrancar, pero el gobierno nacional no se las permite, no les va bajando los fondos, como es la empresa Vialtec, que va a vuelta de rueda, el tema del aeropuerto, que van a cuenta gota tomando gente muy poquita, ya tomaron tres más ahora la semana pasada, y estamos bastante complicados. Estamos muy complicados, además, en esta zona, duramente golpeados. Tenemos las empresas locales que tampoco han arrancado, como la empresa Catman, que está con las casas de las 36 viviendas allá en Valle Chico, que todavía no la han arrancado, todavía bajo insumo, así que bueno, estamos en la dulce espera que arranque esto. Por lo menos pasó un poco el tema del invierno, pero creo que esto hasta el año que viene no se va a mejorar. Tenemos la empresa Hidraco, que está muy complicada, muy complicada. Creo que hasta marzo, me dijeron que hasta marzo no iban a arrancar. Tienen un cupo de ocho personas que hacen el mantenimiento de invierno, que ya se les acabó, pero no pueden hacer un abandono total, porque si no que hacen Nación, se las quita la obra por abandono de personas. Así que están muy complicadas. ¿Las obras provinciales tampoco están avanzando mucho? No, no, está muy complicado ese tema también. Ahora, en dos semanas más, tenemos una reunión con el señor gobernador para poder dialogar con él y ver cómo afrontamos juntos esta realidad. ¿Qué quedó lo del aeropuerto? Que en su momento le habíamos dado cobertura con esta situación de que estaban contratando gente de afuera. Con eso se pudo tener un parate bastante importante. Estuvimos dialogando y nos prometieron que no iban a traer más gente de afuera. La que habían traído era especializada, según ellos, pero para nosotros no lo era. Así que bueno, gracias a Dios se pudo frenar eso un poco y poder empezar a tomar mano de obra local, que es lo que nos más importa a nosotros. Hablando de números, ¿qué cantidad de trabajadores de la construcción están sin trabajo hoy? Y unos alrededor de 2.500, 1.600 desocupados. Nosotros en el gremio todos los días los llevan currículum, las inquietudes y la verdad la situación está muy complicada, muy complicada. ¿Se había visto una situación así, 2.500 desocupados? No, nunca la hemos visto. Yo he hablado con el jefe de nosotros y es una de las primeras veces que ocurren estas cosas acá en Esquel. Realmente un número grande, porque si uno piensa generar 2.500 puestos de trabajo es bastante importante. Es bastante importante y el cómo afrontar esa situación, de darle a esa gente una respuesta favorable, pero se nos hace cada vez más imposible. Por último, y cambiando de tema, desde la UOCRA han estado trabajando en la vereda del hospital Zonal de Esquel. Sí, hemos estado afrontando y ayudando a la gente del hospital con el plan que tenemos. Ya nos quedan unos tramitos para poder terminarla. Quedan muchos trabajos pendientes por hacer. También estamos trabajando en el CAF. Le vamos dando la mano al compañero Peláez, que está bastante abandonado el CAF, así que bueno, estamos retomándolo y tratando de ponerlo en condiciones para que la gente lo pueda usar tranquilamente.